Con la comunidad musulmana más grande de Europa, en París se ha alzado la primera mujer imán en Francia. Es cofundadora del proyecto La Mezquita de Fátima, un proyecto mixto que promueve el islam liberal. No me desperté un día diciéndome que quería ser imán. El islam es ante todo una forma de espiritualidad como todas las religiones. Es un viaje interior que nos lleva primero a un mejor conocimiento de nosotros mismos para después cuestionarnos sobre nuestra relación con el mundo y con quienes nos rodean, cuenta Caina, jurista e islamóloga franco-argelina de tradición sufí. Caina nació en París pero creció en Argelia. Aunque durante años tomó distancias con la religión, tras los atentados de 2015 comenzó a profundizar sobre el misticismo musulmán. Caina Balul dice que la mayoría de los musulmanes de Francia comparten sus ideas, pero una encuesta publicada el año pasado revela que el 74% de los jóvenes musulmanes franceses menores de 25 años sitúan al islam por encima de la república y el 45% cree que su religión no es compatible con los valores de la sociedad francesa. Tras el asesinato del profesor Samuel Paty el año pasado, Francia declaró la guerra al separatismo islamista con un proyecto de ley que persigue el adoctrinamiento en los barrios y las mezquitas extremistas. El islam liberal que promueve Caina tendrá mezquitas mixtas con sermones en francés y las mujeres podrán usar el velo o no. Sería la segunda mezquita mixta e inclusiva con una visión progresista e espiritual del islam en Francia. Vivimos todavía con un pensamiento que se produjo en la Edad Media. Todas las partes normativas de la religión musulmana emanan de un pensamiento medieval. Y esto hoy en día ya no es posible. Creo que para salir de esta crisis los musulmanes deben autorizarse a releer y reinterpretar los textos desde la perspectiva del siglo XXI. Esta corriente reformista liberal tiene por objetivo abrir la mezquita de Fátima, hija del profeta Mahoma.